Isabel Palma, académica de Lesa, de la Universidad de Los Andes, y experta en tendencia inmobiliaria. Tema a tratar tipos de subsidios habitacionales disponibles. Temazo. Atento a nuestros auditores en toda la región de Coquimbo, porque vamos a hablar, y usted nos va a contar, porque uno escucha hablar de subsidios de S-19, que subsidios de estos, subsidios de los otros. Vamos, usted ordena, usted es la profe, usted nos ordena y nosotros vamos a ir preguntando y le pedimos a los auditores a través del WhatsApp que pregunten. Querida Isabel, la palabra es suya. Ya, lo más importante aquí, en el tema de los subsidios, es que hay una información muy clara y muy didáctica, tanto en el MIMBOO, como en otro sitio que se llama usatusubsidio.cl. Así que cualquier duda que quede respecto a lo que yo digo, ahí les dejo dos sitios donde pueden encontrar toda la información. usatusubsidio.cl Sí, y si no directamente en el MIMBOO, cierto, .gob.c. En esas dos páginas usted puede encontrar todo lo que, lo que, respecto al subsidio, los tipos, cómo postular, etc. Sin embargo, ahora nosotros vamos a hacer un resumen general, ¿ya? Ya. Hay tres tipos de subsidios que son los más típicos, ¿ya? El DS-49, el DS-19 y los más antiguos que se llaman DS-01. Ya, ese no había escuchado nunca. El DS-49 es para viviendas, o tiene además un monto que te entrega el Estado, ¿cierto?, que es un regalo, porque no se devuelve, de hasta 950 UF, ¿ya? Este es un subsidio para personas, ¿cierto?, que no tienen capacidad de conseguir un crédito ecotecario, ¿ya? Y que requiere que tú hayas, y casi todos los subsidios requieren que tú hayas llenado y te hayas registrado en el registro social de hogares, ¿ya? En este registro social de hogares, tú llenas la información socioeconómica de tu hogar, la clasificación, entonces, te da un porcentaje, digamos, donde tú estás, y con este porcentaje tú postulas a los distintos subsidios. Entonces, este DS-49 es uno para el cual tú no necesitas pedir un crédito hipotecario y te otorga 314 UF, desde 314 UF para tu vivienda, a lo cual tú además puedes agregar distintos subsidios complementarios. ¿Por qué hago harto hincapié en este? Porque es el subsidio que, de repente, es muy necesario para muchos chilenos que hoy día, por supuesto, que no pueden acceder a un crédito hipotecario. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De que va a tener como base 314 UF y va a poder ir sumando, por ejemplo, por la localización, un poco más de aporte estatal, por ejemplo, por discapacidad, si hay alguien con discapacidad en el hogar se le suma entre 20 y 80 UF más para hacer acomodos en la vivienda, subsidio, por ejemplo, de densificación para departamentos o qué sé yo sobre un tercer piso, otros que son un premio al ahorro, si tú has sido constante en tu ahorro te premia con hasta 30 UF más, etc. Entonces, parte de las 314 y el Estado te puede otorgar hasta 950 UF para tener tu vivienda. Ese es el primero. Ya, espérate, espérate, ya, vamos por parte. El DS 49, el que acabamos de hablar. ¿Por qué dijiste hasta, entonces, la suma de todo eso te puede llegar a dar 950 UF? Así es. Si tú sumas el subsidio base, que son las 314, más todos los subsidios complementarios a los que tú puedes acceder y más las 10 UFs de ahorro que te exige, tú llegas a 950 UFs. Ok. Este subsidio DS 49, querida Isabel, está enfocada a viviendas de qué rango de precio o de qué rango de valor. Hasta 950 UFs. Ah, pero hasta ese monto. Acuérdate que en este no hay crédito hipotecario. Por lo mismo te preguntaba, porque no hay crédito por medio. O sea, vale decir, perdón, yo tengo una base de 314 UF que me da, esa es la base, de ahí parto. Más las 10 UFs que tú tienes que tener como ahorro, ya vas en 324. Ya, y el diferencial, si no lo tuviera sido, si lo tengo. Son los subsidios complementarios. Son los subsidios complementarios, perfecto. Se van premiando, por ejemplo, por localización, las regiones extremas tienen un premio, la discapacidad también tiene un aporte extra, la factibilidad, por ejemplo, de la zona donde va a estar tu vivienda también tiene otro premio. Y si tú sumaras todo, si en el fondo fueras sujeto de todos esos subsidios complementarios, llegas a las 950. Pero si no llegaras a eso, Isabel. Si te faltaran 100. Si te faltaran 100, 200, no sé. Tú podrías poner más ahorro. Claro, tendrías que tener el diferencial ahorrado. Tú tendrías que poner más ahorro. Porque no hay crédito. Está orientado para personas que estén en el tramo del 40% de su registro social de hogares. ¿Qué quiere decir esto? Que en general son las personas más vulnerables. Están entre el 40% más vulnerables. Ya, perfecto. Ese es el primero. El segundo, que es más conocido, lo conocemos más y lo hemos escuchado más, es el DS-19. El llamado también subsidio de integración social y territorial. Ya. Y este subsidio es para viviendas que tienen un valor de hasta 2.800 suegos. Este subsidio, a diferencia de los otros, se le entrega la, por decirlo de alguna manera, lo obtiene un proyecto en especial. No la persona. No es que tú postules, no, no es que tú postules a través del Mimbo y te lo ganas, sino que tú compras en un proyecto que ya postuló y se ganó para todo el proyecto por las características que tienen, se ganó este subsidio. Por ejemplo, son proyectos que el gobierno los premia porque están cerca de los servicios, tienen buena conectividad, tienen ciertas características y entonces son sujetos todo el proyecto a tener este subsidio. Entonces, quien compra ahí, está comprando en una propiedad que tiene subsidio DS-19. Isabel, a mí me ha tocado leer varias menciones de distintos oficiadores inmobiliarios y dicen subsidio DS-19. ¿Cómo se ve reflejado ese subsidio en el precio? Aquí lo vamos a ver. Ya, ok. Dele nomás. Me estoy adelantado. Es que soy un alumno muy adelantado yo. No, pero excelente, excelente, excelente. Como te digo, este es un subsidio que va directo a la inmobiliaria, que no se postula, pero tengo que, en el fondo, si tengo un subsidio de cualquier otro tipo, también lo puedo aplicar acá. Eso es importante, ¿ya? Y es lo que te otorga, aquí lo tengo anotado para que no nos vayamos a equivocar, y este subsidio entrega, en el fondo, desde, también, desde que la vivienda puede ser, si tú eres de un segmento vulnerable, tu vivienda puede ser prácticamente gratuita, solo con tu ahorro. Ya. Hasta, también, dependiendo el valor y dependiendo la localización donde esté el proyecto, hasta 550 web. Ya, perfecto. Pero, entendiendo que... Depende del valor, depende del valor de la vivienda que tú compres en este proyecto, porque un proyecto va a tener distintos precios, ¿cierto? El aporte del Estado. Mientras la vivienda es más barata, el Estado te aporta un poquitito más. Ahora, espérate. El... Importante tener claro que el DS-19 se le entrega al proyecto, ¿sí? No es que se le entregue al proyecto, sino que es el proyecto el que tiene, ese beneficio, ¿ya? Ya. Es el proyecto, es decir, es un proyecto que, por sus características, tiene el beneficio de que tú, al comprar, el Estado te va a ayudar, ¿ya? Ya. Para este, importante, ¿qué hay que tener para este? Así como en el primero que hablamos tenías que tener 10 UFs de ahorro, aquí tú tienes que tener entre 40 y 80 UFs de ahorro, ¿ya? ¿De qué depende si tienes que tener 40 u 80 nuevamente del valor de la vivienda que tú elegiste dentro de ese proyecto? Y aquí tú compras con este ahorro más el aporte, más recursos propios o un crédito hipotecario. ¿Te fijas la diferencia? En estos subsidios ya tú tienes que tener, en el fondo, un mayor ahorro y tienes que, y puedes acceder a un crédito hipotecario o pagar con recursos propios. ¿Qué significa esto? Que esta persona que está postulando esto ya tiene que ser sujeto de crédito. Sí, claro. Es decir, tiene que tener ciertas características, por ejemplo, un empleo con antigüedad por lo general de 12 meses. Tiene que tener un DICOM o una historia financiera, por supuesto que sin registros que te lleven a un rechazo en tu crédito hipotecario, ¿ya? Ya. Ese es el segundo. El tercer subsidio, y este es más antiguo y más conocido, es el famoso DS-01. El subsidio de DS-01... Ese, Isabel, no lo había escuchado nunca, yo. Lo vas a, cuando te lo diga cuál es, lo vas a haber escuchado porque es el más típico que se ha reformulado, pero es el más típico y es el que tiene tres tramos. Depende del valor de la vivienda lo que te da. El tramo 1 son viviendas hasta 1.100 UFs. ¿Ya? Y aquí te da entre 570 a 600 UFs de premio al Estado o de subsidio, o sea, es muy importante, te fijas que es prácticamente la mitad de la vivienda. Sí, claro. Para, para las viviendas que estén entre Coquimbo y Los Lagos. Entre Coquimbo y Los Lagos, mira. ¿Y por qué? O sea, para alguien que compra, por ejemplo, en La Serena o en Coquimbo una casa de hasta 1.100 UFs, ella puede, esta persona puede postular este subsidio que la va a ayudar hasta en 600 UFs. ¿Por qué hago la distinción? Este subsidio es postulable por la persona, a diferencia del DS-19. Así es. Ok. En este ya, nuevamente, se postula a través del MIM. ¿Por qué hago la distinción de las viviendas ubicadas entre Coquimbo y Los Lagos? Porque también, cuando son zonas extremas, sube a 700 UFs. Por ejemplo, en Arica, o por ejemplo, en Chiloé. Ah, mejora. En el fondo, el Estado premia cuando tú te vas a regiones que son más extremas. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de viviendas en Aysén, Magallanes, la Antártida, etc., es hasta 750 UFs. Ya, ok. ¿La Antártida? No, pues la Antártida no. La Antártida, oye, sí, la Antártida no sé, pero así dice el MIMBU y yo repito aquí, tal cual. Avisa a la gente del MIMBU que en la Antártida no se construye tanto. Con una casa sierra va a dar un poco frío. Claro. Después, bueno, y la isla de Pasco y la isla de Juan Fernández también tienen hasta 750 UFs. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Es el tramo uno? Ese es el tramo uno, entonces, viviendas hasta 1.100. Después tenemos el tramo dos, que son las viviendas hasta 1.600. ¿Ya? Hasta 1.600, ¿ya? Es decir, son un poquitito, son más caras, son 500 UFs más caras. Y aquí lo que pasa es que el subsidio baja, entonces. El Estado dice, bueno, si usted está comprando una vivienda más cara, es porque tiene un poco mayor de poder adquisitivo y le da un subsidio, entonces, entre 250 y 550 UFs a las mismas regiones de Coquimbo-Los Lagos, ¿cierto? O sea, en vez de hasta 600, ahora son hasta 550 y en el resto de las regiones lo mismo. En el caso de, nuevamente, de la Antártida, por ejemplo. Me encantaría ver una constructora que se fuera a construir a la Antártida. Oye, mira. Le va a salir un poquito caro, ¿eh? Espérate, espérate un tiempo y quizás que vamos a ver esto. Es verdad, es verdad. Vamos a ver subsidios de repente en Marte. Ya voy a hacer las preguntas que nos están llegando, ya. Y después el tramo 3, el último tramo, es para viviendas hasta 2.200 UFs. El tramo mayor. Y ahí, entonces, claro, y ahí el subsidio, entonces, para la región de Coquimbo, entre Coquimbo-Los Lagos, baja de 550 a 400. En el fondo, entonces, resumen. Tramo 1, viviendas hasta 1.100, subsidio hasta 600 UFs. Tramo 2, viviendas hasta 1.600, subsidio hasta 550. Tramo 3, viviendas hasta 2.200 y subsidio hasta 400. Ya. Todo esto, tú postulas a través del MIMBU, ¿cierto? Tienes que llenar tú, siempre, tu ficha, porque de acuerdo a tu ficha, a tu registro social de hogares, va a ser el subsidio que te van a dar. Estos subsidios del tramo del DS01, el tramo 1 está orientado en quienes están, tienen hasta el 60%, están en el tramo del 60%. El tramo del 60%, sí. Ya, el otro en el tramo del 80% y el último, el viviendas hasta 2.200, en el tramo también del 80%. Si son, por ejemplo, adultos mayores, se amplía ese rango. Es decir, el Estado también premia, de cierta manera, a los adultos mayores en cuanto al subsidio al que pueden acceder a los puntos que te entrega para postular. Este subsidio DS01 postulas a través del MIMBU, lo puedes hacer con tu clave única online, y cuando te lo ganas, entonces vas a cualquier inmobiliaria que tenga viviendas de ese valor y tú aplicas tu subsidio para la compra de la vivienda. Siempre vas a tener que tener seguramente una, o sea, un crédito hipotecario y por cierto que tienes que tener ahorro. Isabel, este subsidio, el caso particularmente del DS01, ¿sirve solo para viviendas nuevas, preguntan, o viviendas nuevas, o usadas? ¿O todos los subsidios son solo para viviendas nuevas? Se puede aplicar tanto para las viviendas nuevas como para las viviendas usadas. Ah, perfecto. El caso del DS01, no, porque en ese caso es un subsidio que lo lleva el proyecto, ¿no cierto? Muy bien, muy bien. ¡Ah! Excelente. Yo estoy atento. No, estoy atentísimo. Isabel, ¿y eso es para primera vivienda? ¿El subsidio tú puedes postular una sola vez en tu vida? Esa es la otra pregunta. ¿Cuántas veces puedes postular un subsidio? Porque la idea es que es para tu primera vivienda, ¿ya? Ahora, hay una pregunta que siempre se hace. Aquí te dice, bueno, pero ¿yo puedo arrendar o vender mi casa? Dale, ya. ¿O al revés? ¿Estoy obligado a vivir en la casa o departamento que compré con subsidio? Bueno, como el espíritu de esto es entregar viviendas a quienes la necesitan, más que obligado, se supone que tú quieres vivir en el lugar que tú, ¿cierto? Postulaste y te ganaste con el subsidio. Ahora, entendiendo que las personas también pueden cambiar, te pueden, no sé, te pueden cambiar tu situación y te tienes que ir a vivir. Es decir, vivías en Coquimbo y te tienes que ir a vivir a Chiloé, tú puedes, en el fondo, pedir una excepción, un caso especial, ¿ya? Y elevar esta solicitud para que te autoricen a, por ejemplo, arrendarla. Si no, la norma es que por un periodo de cinco años tú no puedes ni vender ni arrendar. O sea, estás obligado a vender, perdón, a vivir. A vivir. A vivir. A vivir. No digamos obligado, sino que en el fondo ese es el espíritu. No, estás obligado, porque en el fondo si no le estás quitando la posibilidad a otra persona, porque la idea es que el Estado te está ayudando para que tú tengas tu casa propia, no para que inviertas en algo, porque si no sería... Exacto, y por eso mismo que todos tenemos derecho a pedir una vez en la vida el subsidio. Ahora, está bien, pero en el caso del DC-19, que es un subsidio que se le otorga al proyecto y no a las personas, ¿yo podría, por otra parte, obtener otro subsidio? No, tampoco. No. Porque también... Siempre es un solo beneficio por ciudad. ¿Ya? Ya. Dice, quisiera saber si una persona que no posee vivienda, pero es aval de un crédito hipotecario, puede acceder a subsidio. Si no ha postulado nunca a un subsidio, puede acceder al subsidio. ¿Ya? Otra cosa que, por ejemplo, me pregunta o se pregunta a veces, bueno, mi marido tiene un subsidio, ¿puedo ganármelo? Si tu marido se gana un subsidio habitacional para la compra, no podrían. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, es tu pareja y no están casados, tú podrías postular al subsidio. Ya, ok. ¿Sirven los subsidios para terrenos o solamente para casas nuevas y usadas? Sí sirven para terrenos. Hay subsidios que son especiales para la autoconstrucción. Ah, mira. Sí, y ahí, por ejemplo, también hay, la información está toda en el mismo porque aquí ese subsidio también está de acuerdo al lugar donde tú te quieras construir tu casa. También siempre el espíritu del Estado es premiar ciertas zonas para que las personas en el fondo las elijan y porque también son zonas que son más complejas. Muchas veces los materiales de construcción son más caros de llegar a esos lugares, por lo tanto, hay un premio. Tú comprenderás que construir una casa en Isla de Pascua es más caro que construir una casa tal vez en Rancagua simplemente por los costos de trasladar los materiales a la isla. Ahora, hay que clarificar que el DS 49, ¿no es cierto?, es un subsidio que no va a tener crédito hipotecario, ¿no es cierto? Partamos por ahí. El DS 49, porque aquí una niña dice, tengo abierta la libreta de la vivienda, pero ahora estoy trabajando diario, cuidando niños, tengo título universitario, pero no he encontrado trabajo, soy madre soltera y ahora estoy de allegada en la casa de mis papás. ¿Podría optar al DS 49? Se llama Dafne, ella. Y ella, sí. Sí puede. Lo primero que tiene que hacer para eso, importante, es llenar su ficha de registro social de hogares, porque acuérdate que este subsidio está para el tramo hasta el 40%. Sí, claro. Y ella debería estar en el tramo más bajo. Ella tiene que llenar su ficha, exactamente. Y ese registro social de hogares, como por ejemplo, no sé, cosas como madre soltera, jefa de hogar, etcétera, por supuesto que te entregan una calificación que te ayuda a mucho al subsidio. Sí, lo importante también, que yo lo aprendí con el famoso tema de la pandemia, es actualizar la ficha social de hogares, porque muchas veces que usted cuando la hizo, a lo mejor estaba, incluso estaba casada, su marido tenía ingresos. O no tenía hijos. O no tenía hijos, o al revés, su hijo vivía con usted, etcétera. Usted lo que tiene que hacer es actualizar su ficha, porque su situación puede haber cambiado de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro. Pero en el caso de ella creo que absolutamente clasifica. Sí, y es muy importante, como dices tú, que, mira, independiente que nosotros queramos postular un subsidio más adelante, porque ahora no tenemos capacidad de ahorro, es súper importante igual mantener las fichas actualizadas, como dices tú. Y lo otro, en la posibilidad que tenga de tener ahorro, es muy importante también abrir la libreta de ahorro. Sí, claro. Muchas veces estos subsidios, de hecho, te exigen antigüedad de la libreta. Por ejemplo, el DS-01 te exige una antigüedad de tu libreta de ahorro, de estas 80 UFs que tú tienes que tener ahorradas, de 12 meses. ¿Por qué? ¿Por qué se busca esto, no? Que alguien ponga 80 UFs de un paraguaso y mantenga el ahorro. Porque eso da cuenta también de tu capacidad de ahorro y de orden financiero, para poder después seguir pagando los dividendos, porque tanto el DS-19 como el DS-01 exigen un crédito hipotecario. No es que lo exijan, pero si tú no tienes los recursos para solventar la diferencia entre lo que te entrega el Estado y tu ahorro y el valor de la vivienda, vas a tener que acceder a financiamiento. Entonces, la idea es que ya te hayas acostumbrado a ahorrar todos los meses para que ese ahorro se traslade al pago del dividendo después hipotecario. Sí, claro que sí. Acá hay un caso bien interesante. Estamos junto a Isabel Palma, nuestra académica de LES, en la Universidad de Los Andes y experta en tendencias inmobiliarias. Fíjate que mi señora, no el caso mío, el caso de Leopoldo, un auditor, mi señora obtuvo un subsidio antes de casarnos. ¿Yo podría optar a uno o tampoco se puede? Mira qué interesante. Mira, es bien interesante y yo voy a hacer aquí una suposición. Yo creo que no, pero yo le aconsejaría en ese caso, que es un caso tan particular, que consulte directamente en el mismo, pero yo creo que no. ¿Yo sabes por qué voy a aseverar a lo mejor tu postura? ¿Y sentir? No, al contrario, voy a aseverar tu postura, por lo que hablábamos de la actualización de la ficha de hogares, porque te van a pedir la ficha de hogares y al presentar la ficha de hogares, tu situación es distinta. No sé si se me entiende. Sí, claro. Entonces, tu situación conyugal cambió. Cambió un poquito, sí. Ahora, eres parte de la sociedad conyugal o a lo mejor estás con separación de bienes, que también puede influir, ¿o no? Pero no tiene que ver el régimen con que tú te casaste para esto. O sea, te hayas casado en sociedad conyugal o en separación de bienes, por el hecho de tu pareja legal tener un subsidio, tú ya no eres sujeto, porque se busca apoyar a las familias, a los hogares, no a las personas individuales. Por lo tanto, esa misma nos lleva a pensar que no podría postular. Exactamente. Pero yo le diría a ella que chequee en las páginas del mismo. Ahora, hay otra pregunta relacionada con eso. Por ejemplo, me preguntaban a mí, oye, ¿le puedo comprar una casa a mi mamá con subsidio? Yo, yo un hijo que, pucha, me fue bien y quiero aprovechar de comprarle una casa a mi mamá y quiero hacer uso del subsidio. No puedo, ¿ya? Lamentablemente, el subsidio va a las personas. Son a las personas. La podría comprar para mí, ¿cierto? Y vivir con mi mamá. Eso es otra cosa. ¿Ya? Eso es otra cosa, pero yo no puedo comprarla a nombre de mi mamá y utilizar un subsidio mío. ¿Ya? O sea, claro, porque hay que tener... Y en este caso, perdón, la mamá no podría postular o podría postular la mamá en el caso de ella. Pero imagínate que la mamá, por ejemplo, por edad no le den un crédito hipotecario. ¿Ya? Pero ahí hay otra forma. Y eso es interesante de que las personas ahí se asesoren de repente. Yo siempre digo lo mismo. Si tú vas a la inmobiliaria de tu interés, la inmobiliaria, los ejecutivos en general te van a ayudar. En ese caso, podría ser tal vez que él sea después, por ejemplo, aval del crédito hipotecario de la mamá. Si él tiene una buena renta y todo, la mamá puede postular el subsidio. Si es que no ha postulado nunca, ¿cierto? Esto, él le puede hasta regalar a su mamá el ahorro, ayudarla a ahorrar lo que necesita. Tendría el ahorro, tendría el subsidio y luego tal vez él podría ser aval o codeudor en el crédito hipotecario de su mamá. ¿Hasta qué edad más o menos puedes postular a un subsidio? No, tienes que ser mayor de 18 años, eso es lo más importante. Sí, pero el problema es que si postuláis a los 60, no te van a dar crédito hipotecario. Pero si en el caso del DS 49, que no es con crédito, ahí podrías obtener algo, supongo yo. Oye, y hay otro tema. Tú, siendo ciudadano extranjero también, ¿puedes postular el subsidio si tienes la residencia definitiva? Sí, claro, si tienes residencia definitiva. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante que pregunta Sara Velásquez, junto a su marido, Juan Pablo García. Dice que ellos tienen dos libretas de familia. De ahorro. Sí, de ahorro, perdón, dos libretas de ahorro de la vivienda, dice Sara, porque cuando estaban solteros cada uno empezó por su lado. ¿Qué pasa en ese caso? Qué raro, ¿eh? Pueden elegir, pues sí, pero no, mira, uno de los dos va a postular el subsidio. Si están casados, uno de los dos va a poder postular y lo que van a tener que hacer ahí es trasladar los fondos de una libreta a la otra. Porque acuérdate que la libreta de ahorro es, ese dinero es tuyo, ¿no? En el fondo independiente que lo hayas ahorrado para la vivienda es tuyo. Entonces lo que hacen ahí es que si, por ejemplo, ella dice, bueno, yo voy a postular el subsidio, postula ella, se lo gana, y el ahorro de ambos se utiliza para la compra de una sola propiedad. Sí, claro. Interesante tema, pero yo no me pregunto, no la voy a alcanzar. Hola, si estoy casado y dentro del matrimonio mi señora obtuvo el subsidio, al momento de una separación legal, ¿yo podría obtener un subsidio, dice Nacho? ¿Separación legal o divorcio? Yo creo que la separación legal no existe. O sea, no existía. De hecho, antiguamente existía la nulidad que se hacía con un chamullo, ¿te acordáis? Con los testigos falsos, pero que era un chamullo, y después ahora existe el divorcio. Yo fíjate que ahí, en ese caso, y lo mismo, yo creo que hay que, tiene que chequear el señor en el mingo, porque son casos bien particulares en más. Yo creo que la ley, hay muchas veces que la ley se queda un poquito más atrás, porque viene de antes que se aprobara la ley de divorcio. Entonces, ha pasado en la FP y también en este tipo de cosas que como que no, se pierde, se marea un poco el sistema. Pero creo que en este caso, tal vez él sí podría postular de nuevo. Sí, yo también creo lo mismo. Si es que fue su señora, no él. Si es que fue su señora la que tenía el beneficio. Y también caemos en el comentario que hacía Roberto hace un rato atrás, en mantener actualizada la ficha. Exacto. Oye, y hay otra cosa que es importante, sobre todo para la región de Coquimbo, es si hay subsidio o no, rural. ¿Hay subsidio rural o no? Y también hay un subsidio rural. Ah, también. Exacto. Ese es el, se llama programa de habitabilidad rural, o también subsidio de ese 10. Ya, ¿y de qué trata? El monto de subsidio para la construcción de viviendas nuevas entre 150 y 570 UF. Ojo, construcción. Construcción. Ya. Y es un subsidio que está destinado a familias que viven en zonas rurales o urbanas. Ya. De hasta 5.000 habitantes. Ya. Ah, mira. Ya. Entonces, este subsidio reconoce las particularidades, por ejemplo, culturales, geográficas y productivas, y en el fondo las va mezclando de alguna manera para potenciar que tú te quedes en ese lugar. Entonces, te ayuda a construir tu vivienda ahí. ¿De qué depende nuevamente entre las 150 y 570? Va a depender de tu registro social de hogares, va a depender de la localidad, etcétera. Entonces, te fijas que así como va a ser un resumen general, hoy día en Chile existen subsidios para quienes no pueden pedir un crédito hipotecario, el DS-49, subsidio de integración social y territorial, que es el DS-19, que ahí va directo a la empresa inmobiliaria, por lo tanto hay que buscar proyectos que tengan asignado ese beneficio, y ese sí necesita ahorro del crédito hipotecario. Tercero, el subsidio DS-01, que es, digamos, para viviendas que van entre, ¿cierto?, las 1.100 y las 2.200. Tenemos después el DS-10, que sería el subsidio a las zonas rurales, y también existe el subsidio a la autoconstrucción, del que hablamos hace unos minutitos. Todos estos subsidios requieren que seas mayor de 18 años, que tengas tu cédula nacional vigente, por lo tanto, si eres extranjero tienes que tener tu residencia definitiva. Tienes que tener tu registro social de hogares actualizado y tienes que tener claro en qué tramo, en qué porcentaje del tramo de esta calificación socioeconómica estás, porque depende de eso los puntos que te van a dar una vez que tú postules a los subsidios, excepto el DS-19 que no se postula, postules a los demás subsidios a través de la página del NIM. Restricción, no debes poseer una vivienda ni ser beneficiario de otro subsidio, y debes tener tus antecedentes financieros y empleabilidad como para, en aquellos casos que tengas que pedir un crédito hipotecario, te lo dejo. Ahora, Isabel, el día que al Servio o al mismo, no sé qué le corresponda, en vez de estar echegando plata para las fundaciones Chantelli, se dedique a fiscalizar que los beneficiarios de los subsidios vivan en sus casas, va a ser la tole tole, porque yo te aseguro que, fácil, un 20, un 30% de los beneficiarios no viven en sus casas. Fácil, de hecho, creo que por ahí hubo una inspección, creo que unos departamentos en la cantera hace un tiempo atrás, a ver si puedes buscar la nota, Fernandita, y salieron varios casos, y creo que el castigo es la pérdida del departamento, o la casa, creo, creo. Yo también creo lo mismo que tú, es la pérdida del beneficio, no de la casa. Es la pérdida, perdón, la pérdida del beneficio, claro, la pérdida del beneficio. Es la pérdida del beneficio, sí. Sí, el día que se dediquen a eso. Hay otro tema, por eso que es importante que cuando las personas se enfrenten a una situación en la cual deban dejar el inmueble que obtuvieron con subsidio, levanten ese caso en el MIMBU para obtener un permiso especial para hacerlo. Claro, claro, porque no vaya... Y así esté dentro de un marco legal. Claro, porque no vaya a ser que el día de mañana algún gobierno inteligente se le ocurre fiscalizar todo, que es lo que deberían hacer, contratar gente, harta gente para fiscalizar, y se van a encontrar con la media sorpresa, el mal uso de los beneficios del Estado. Querida Isabel Palma, académica de LES, la Universidad de Los Andes y experta en tendencias inmobiliarias, te mandamos un abrazo, quedamos pendientes para otro tema más. Usted planteará con qué tema venimos después. Oye, y yo, al revés también, le pido ahí a los auditores que nos digan qué tema les gustaría que habláramos. Felices de compartir este tema, porque la vivienda sin duda que es un bien demasiado preciado e importante, así es que todo lo que nosotros podamos hacer como para ayudar, informar, asesorar para el acceso a la vivienda, feliz. El gran sueño del chileno Isabel es tener casa propia, definitivamente. Sí, pues que imagínate, la casa tiene una connotación también emocional, que va más allá de cualquier cosa, es tu hogar, te da un sentido de pertenencia, de arraigo, está tu personalidad, es un orgullo, es heredable, tiene tantas connotaciones desde la época de las cavernas, la cueva era un territorio seguro. Oye, Roberto, quiero tomar un segundo solo para contarte que tenemos una, estamos formando una asociación de mujeres que trabajen en el mundo inmobiliario, que se llama M.I. Y así que estamos invitando a todas las mujeres que de alguna manera trabajen en este mundo inmobiliario, ya sea desde una gerente general hasta todo, proveedoras, no sé, ejecutivas, de venta. Oye, etcétera, que nos juntemos para, en el fondo, potenciarnos, apoyarnos, crecer. Es un rubro que le cuesta un poquitito la inserción femenina, así que estamos formando esta comunidad. Cómo conectarse a través de mi LinkedIn, que es Isabel Palma, y ahí entonces pueden dejarme su correo porque estamos empezando ahí a juntarnos en esta, mi comunidad. Entonces, todas las mujeres que estén directa o indirectamente relacionadas al mundo inmobiliario, construcción. Trabajando en el mundo inmobiliario. Trabajando en el mundo inmobiliario. Al LinkedIn de Isabel Palma, ahí se contactan con la Isabel para que sean parte de esta gran comunidad. Qué bonito, me gusta. Es una comunidad abierta y gratuita. En el fondo lo único que buscamos aquí es ayudarnos. Oye, de repente. Es una, perdona, no es fundación, ¿no es cierto? No, 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 no. Esto es una comunidad sin fines de lucro, donde lo único que buscamos aquí es pasarnos datos buenos respecto de trabajo, respecto de estudio, oportunidades laborales, oportunidades de curso, etc. O sea, aquí la idea es esa y nada más y no estamos ni cerca de ser una fundación de ningún tipo. Ya, querida Isabel, te mandamos un abrazo enorme y como siempre muy agradecido de tu sabiduría. ¡Gracias!